carolina una persona como más como musicólogo debe quedarse solo bueno trono anna carolina la modelo y expareja del artista musicólogo el libro arremetió contra el urbano alegando que un hombre que le gusta mucho las mujeres y eso es verdad debe quedarse solo para no ridiculizar ni hacer daños a sus parejas a sus hijos también vamos a ver el vídeo mira con todo respeto ya se merecen porque pero siento que sea muy de mal gusto tú tienes que hablar de un psicólogo en una plataforma en la cual tienes que brillar tú independientemente de todo de los panelistas tengas al lado o de la pregunta que te hagan que relacionan tu ex pareja trata de evitarla porque porque que seguirá sonando o te seguirán hablando y relacionante con una persona con la cual tú ya no estás y eso te puede afectar y ahora tienes que seguir brillando como como tú brillabas antes de estar con un psicólogo la carolina que todos te conocen entonces siento que también son preguntas innecesarias de parte de los panelistas de querer recordarle o preguntarle porque ya nosotros el público sabe lo que pasó entre ellos sabemos quién es musicólogo todo el mundo sabe que la carne marra que yo sí que todas las mujeres que sí ok esto no lo sabemos completico ese cuento entonces siento que debe ya como desterrar ese círculo de evitar el comentar el recalcar como alessandra cuando le mencionan siempre que hemos sacado los salamis vuelve ya con lo mismo ya son gente tienen que aprender a soltar soltar esos esos temas porque después el musicólogo habla se quejan que porque tú me mencioné mi boca que tiene que ser yo que entonces si el musicólogo no está mencionando y en las entrevistas que le ha dado que le han preguntado por ella eso él no ha querido responder pues tiene que hacer lo mismo y menos en un panel donde ella se está vendiendo ella verdad como comunicadora nueva vez y tratando de encajar y que la gente se olvide de su pasado y que no la estén emparejando todavía con un psicólogo eso es lo que yo opino se ve muy 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 cínico y decir ahí sí porque era tan chulo era tan lindo porque lo acabó no hace tantos meses entiendes decir no porque mira esto ya después de tu familia por esto por lo otro entonces son cosas que hay que saber evitar y que todavía personas que me llevan milla a mí en cuanto a trayectoria en cuanto a edad de que deberían de madurar y los problemas personales a pesar de que sean personas famosas y más que los son famosas evitarlo cortarlo mantenerlo por debajo y también en que compañero tú tienes que saber me dice aquí yo nunca he visto por ejemplo a janet me están preguntando y tú por ejemplo y tú de más van casas y porque usted no han casado que porque son cosas que no le competen no le competen usted tiene que saber cuándo hacer silencio para no hacer una palabra incómoda pero ya yéndonos al tema de lo que ella hablaba en donde el musicólogo él dice que es un hombre de muchas mujeres señores es que esto no es eso no es noticia de ahora nadie se está desayunando ahora él siempre ha sido una persona de esa manera no todo el color de rosa ella como lo asumió dijo yo aguante mucho muchas infidelidades pero son mujeres que le gusta estar ahí que aguantan todo que aguantan no estoy diciendo qué pasó pero algunas pasan que aguantan golpes que aguantan malos ratos que aguantan infidelidades para que para vender la familia feliz a través de redes sociales que todo está bien y todo eso para fin al cabo un día explotar y salen las verdades al flote y a la luz entonces eso se está viendo mucho también pero creo que ya ese tema deberá recalcar de parte de ana carolina no está bien en su nueva faceta que ya está creando ella debería incluso hasta de ser un ejemplo seguir siendo esta figura para su hija recuerden que su hija desde que dió a luz ese niño a tener problemas comentar cachafú ese que también supuestamente dije que tiene una tienda por ahora de que artista yo no entiendo eso entonces él ya le está enseñando lo mismo entonces que listo y se le persiguen preguntando de trapo loco es un muchacho tiene que estar diciendo lo que pasó contando la historia 60 veces dicho ya como se conocieron entonces es eso por eso que la gente se alimenta por eso que la página amarillita dicen cosas que no son y usted se está dañando a usted misma y que yo no entiendo no copian de gente tipo puede ser algo que maria cela que jochi santo que toda esa gente en una trayectoria limpia completamente yo ni sé yo no sé nada de eso porque que son gente que saben dividir lo personal con lo laboral entonces como que ahora no hemos encargado de que eso sea lo que nos produzca esto de que la gente esté hablando y que me estén llamando invitando y al fin al cabo se está destruyendo porque usted no va a tener privacidad y todo el mundo hablar mal de usted y lo que más está viendo menos paz mental en esta vida entonces todo en las redes sociales que reo de parte de la carolina que estuvo muy mal el tú hablar de tu expareja y de seguir dando seguimiento y recalcando tu pasado en un programa donde tiene que resaltar tú y no tu expareja exacto mira yo creo que a la carolina y quedó quedó un poquito ridícula volviendo a hablar del tema de musicólogo ya algo que se le había echado tierra y ella vuelve en este entorno donde se supone que ella tiene una nueva oportunidad de ella brillar como ella como figura entonces viene a traer ese pasado atrás obviamente ella misma tratando también de llamar la atención con ese tema yo creo que data pena data pena y vergüenza que ana carolina una chica una bella tan tan talentosa tan ella tenga que recurrir a esos recursos para ella para que se hagan eco de ella o sea ya volver a hablar de algo del pasado de una despareja del cual ella ha tenido situaciones con eso volver a traer el tema en un en un panel donde se supone ana carolina que eres tú la que tiene que brillar por ti misma por tu propia luz sea por tu propio comentario algo orgánico no venía a traer el tema de musicólogo para que te presten atención en ese panel para que sepan que tú estás ahí porque de eso se trata no además nada no es que no queremos hacerse de la nada se le prendió el bombillo y te pregunto sobre eso sabemos que cuando viene a ver si de tuya pregúntame por fulano porque necesito necesito brillar o sea tú no puedes brillar por el tipo por ti mismo por ti misma en ese panel hablando de otra cosa tiene que traer el tema de musicólogo a la mesa para que para que se centren en ti para que sepan que tú estás en ese panel y tú excita coño tú tienes demasiado tiempo en esto tiene que tiene que tiene que ser un poquito más orgánica tienes un poquito más mamá con idea más fresca de suerte eso en banda de musicólogo eso que suena hasta nosotros no tienes alto ya de hablar de ese tema ya nosotros hablamos de eso el otro día volver de nuevo hablar de eso que usted es musicólogo que un hombre bueno pero un hombre más decide este es bueno o es malo tiene que decidirte o es bueno o es malo pues no puede ser lado por algo tú no estás con él tienen que decidirte a carolina que empezaste muy bien en ese panel nos alegramos cuando te vimos ahí porque decimos decíamos bueno una nueva oportunidad para carolina para brillar en este momento porque ella se lo merece porque una tipa bella y talentosa pero viene con él con esta payasada de tuta y me hablando de que de musicólogos de nuevo en serio a la carolina en el 2023 después que nació después que nació jay bra como es ya me dijo james cameron james cameron tú viene a saltarme a mí en pleno de mi en septiembre del año 2023 con esta calor tú viene a saltarme a mí digo el tema de musicólogo habiendo tanta banda de hablar donde tú te puede hacer eco y sobresalir con un comentario con un comentario contundente tú viene a mí a hablarme a mí de que el musicólogo es bueno pero no es malo y es malo pero bueno y entonces así no a la carolina para que para que la gente sepa que tú también sabemos que tú estás ahí detráscate me entiendes esa gente que te están hablando decide al único y peorán que nada más sirve para copiar entiendes si fue el que te sentó con esa idea no tan de nadie eso no va por parte claro y nosotros aquí saltamos con payasada así como vamos a hablar de un tema que le echamos tierra hace par de meses me entiendes así tienen que como tú mencionaron muchas hermosas talentosa preparada que le están dando la llave a ella olvidarse la gente se olvida hasta que ya estuvieron junto una vez entonces ella trata y ese pro y ese programa este panel trata de hacerlo de nuevo la que deja ya muy mal parada claro esa es una idea que te voy de aquí en vivo a un podcast con la hija tuya las carolinas hablando de ustedes yo lo veo son mujeres bellas yo me deleito viendo viéndolo ustedes hablando de lo que hasta de cachafú yo me embullo porque son mujeres bellas pero no son creativas entiende hablando de chisme y de vaina no hagan algo diferente que la que hay que impacte en las redes sociales cuando lo diga con una mujer es lo que dice poco no estás embulla mirándola porque son lindas tú tú te embulla mirándole la carita alice y lo mismo que está lo mismo que estaba haciendo che di chelsea que a ella no la luce porque ella no no pero vamos a ver si ya se lleva del consejo de nosotros